Doña Ernestina, ¿estaba buena la fábrica? Sí, ya tuve como 10 y por... ¡Ahí jodió! Entonces me murieron como 5 Pero que dudas de que la fábrica estaba mala, no hay La fábrica estaba buena ¿Por qué es que la mujer que se case con Chencho va bien? ¿Por qué la va a mantener? No, es galán Yo le digo a mami que lo deje, le digo que busque una mujer, le digo que sea viejita de ahí No, no, no Si yo le ando buscando Ya le tengo dos Miren que le conseguí una pero dice que ella está lista Pero dice que primero tal vez le puedo comprar un bordón porque ella casi no puede caminar también Este caballero está disponible para alguna niña que lo quiera casar No, 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 no Bueno, Chencho le agafaron los activos pero vamos a ponerlos atrás Ahí está ¡Bueno mi gente! Allá jodió ¿Ves? ¡Ja, al revés! 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 Solo que venga aquí porque hay mucho humo, ¿no? Viendo a la cámara ya Doña... eh... ¿Doña qué? ¡Ja, ja, ja! Ya me olvidé ¡Cristabel! ¡Cristabel ahora sí! Me va a acordar de los cristales Doña Cristabel Pero... no se enoja No se enoja el marido que usted venga aquí ¿Cómo estamos ahí? No, él no se enoja Pues sí, porque como usted viene a ponerle a la mamá Es que este mundo primero es la mamá Sí Sí Y ya el hombre, pues también, pero... Usted tiene que decirle a él Mira, dígale Deja de ponerte celoso que voy a poner de mi mamá Sí Voy a hacerle la tortilla Sí, no, sí, él no... Por eso no peleamos No discutimos nada, todo bien Pues sí, porque usted tiene que venir aquí donde su mamá A visitarla, hacerle la tortilla Así es Y pues toca atenderla también, ¿va? Sí ¿Verdad? Hacerle alguna comida, alguna cosa Leche ¿No ha comido, doña Ernestina? No, no ha comido ¿Nada? No, no, ni una tortilla ¿Es que no quiere? ¿Será? Espera, espera, le da comida, lo que pasa es que ella no come ¿Será? Es que no come Sí Hoy no ha comido usted, ya joder, qué chido Es que allí está con la leche, bebe ella Con la leche, yo le doy comida, ¿qué has comido a la mañana? Ajá Hoy le doy un poquito más a la que le hicimos Un poquito más, ahí ahí y dos comillas ¿Y ahí nada? Nada ¡Ja! Está cegada Ya jodimos Estamos malas, ¿sí va? Sí Espere, espere, vamos a... Para que mire por aquí Espera, espera Ahí, ahí Estamos iguales Sí, está jodido, sí va, chencho Sí Pero, pero usted siempre le hace entonces Sí Es que yo me voy a morir Sí, no, pero no creo que se muera tan luego Porque Ernestina está potente, está apoyona No, está cuando Dios quiere ¿Verdad? Sí, cuando llegue a la orilla, uno del panteón Pero cuando Dios quiere, no Sí, pero a mí me alegra que usted la venga a visitar Sí Sí, porque tiene que visitarla porque es su mamá Y viene, tiene que venirle a hacer la tortilla, ¿qué es ella? No, mire que Dios le ha dado la mamá a uno y tú ya está con vida Y bueno, vine a verla cuando sé Cuando estoy bien, pues yo vengo a verla Sí, porque de vez en cuando se va a enfermar usted también Esa vez que uno se siente mal y ya no Sí No, pues imagínese Cosa seria, mamá Sí Sí, hombre Lo importante, mi gente, es que doña Cristabel Pues aquí está el día de hoy Y va a atender a doña Ernestina ¿Usted se alegra que la visite doña Cristabel? Sí Sí Y yo me alegro que hiciste los hijos Me acaba de ir a una hija que tenía la esperanza Ah, ¿anduvo aquí también? Sí, anduvo en amarilla Aquí anduvo ella Me dio de comer así, bocado porque yo no quería comer nada Vaya, eso está bueno, mire Sí, ya le digo Tengo otra hija por allá, por descombros, algo Ah, es que tiene varias, entonces Una, mire ¿Cuántas tiene? Tres Son estas ¿Tres? Ya jodimos Son un montón, entonces Sí, pero no vienen aquí, están lejos Están lejos Pues ya tuvo un montón de hijos, doña Ernestina Sí Dos, tres hijos Estaba buena la fábrica Y otra que está Doña Ernestina Estaba buena la fábrica Sí Ya estuve como diez y por Vaya jodimos Oh my God Entonces murieron como cinco Se tiraron a los bichos Sí, hombre Es bueno, bueno, uno que agobre, otro que secó Pero que dudas de que la fábrica estaba mala, no hay Sí, no La fábrica estaba buena Sí, hombre Cosa seria Oye jodimos Pues sí, aquí tenemos a doña Cristabel Que en estos momentos está ahí Haciendo la tortilla ¿Va a comer usted chencho? Ah, sí Toca Le gustaba hacer así Palmier O sea que la mujer que case con chencho va bien porque la va a mantener No, es galán porque yo le digo a mami que lo deje, le digo que busque una mujer, le digo que esa viejita y... No, 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 no ¿Qué dice? ¿Qué dice mi amiga? Ya son viejos ¿Ah? ¿Ah? Muy viejita No, pero hay viejita que no están de edad pero hacen comida ¿Cencho y de qué edad quiere que le busque la ciputa? Ah, si hay de cuarenta... ¿O la quieres de unos quince años? No, pues de cuarenta ¿Cantela? ¿Fuego caliente? No sirve Ya, ya, ya te jodió ¿De cuarenta y treinta y cinco años? Ah, bueno ¿Y lo más hipota que... Más hipota lo pueden dejar a uno Sí, pero ¿de cuánto más o menos la traigo? Unos treinta y cinco años ¿Tres cinco? Ya jodimos La más o más... Parecía algo viejota como... No, pero yo buscando una de quince andados ¿Qué? Pues sí, también, pero hay vuelos ahí ¿Se puede? Se puede ahí, pero... ¿Qué? Pero yo que esté joven Ah, joven Que tenga un hijo que esté algo joven ¿Usted le traigo una de unos veintitrés? Treinta y tres años Treinta y tres años Pero, ¿qué le ofrece usted a ella? ¿A moler, planchar, lavar? ¿O qué le ofrece? Pues sí, ella... Uno puede ayudar a lo que... Puede, uno ayudarle Uno le puede enseñar Ajá Pues es que es lo que yo le digo Fija, doña Crista ¿Verdad, doña Ernestina? ¿Qué chinchos tiene que tener mujer? Pues sí, es verdad No, yo no quiero mujeres que no... No, pero yo le digo a mami Que si ella no la quiere Que haga una casita allí Ahí nomás Pues sí Ahí la podemos hacer aparte Yo a él, yo a eso no le impido Porque él no... Todo el tiempo De la muerte somos, papá Sí ¿Qué tal yo... Ya falta la vieja Llevo uno poco tiempo Y falta uno Y él va a quedar solo Pues sí Él quiere dar una tortilla Y el chinchos va a quedar solo Y unos vermos también ¿Te imaginas? Tengo una vieja que lo cuida Lo bueno que chinchos tiene Que yo le voy a buscar a mujeres Que no lo ocupen para otras cosas Que él comiera Que no la quiera Sí Pero si es que este chinchos Dije que lo primero es para eso Dije ya después Que le hagas la comida Sí Si es que este carayón Este jodito Mándenle un besito Paz Ochoa Paz Ochoa ¿Cómo dice? Muele que muera el pared Para que siga moliendo Muele que muera el pared Pero imagínese Que hacía así una sola molida Para usted Para ella Muele que muera el pared No le digo Que la vas a salir A traer una Pero no tenía el bordón Dijo que tenía que comprarle Una primero Pues sí No, pero está muy viejita Ya no, ¿verdad? No, me dijeron Un 30 años Pues si esto es Es que yo por eso le pregunté ¿De cuántos la quiere? De 30 años ¿De 30? De 30 años Quiero pasar aquí ¿De 30 entonces, chinchos? De 30 años ¿No será muy Juego Caliente? Ya, ya, ya te jodió Eh, no, pero hay mujeres Que son mujeres Que saben hacer Las experiencias ¿Ah? Los chinchos saben Tienen la experiencia ¿Tienen experiencia? ¿En qué? En la comida y todo ¿En comer? En comida No, que no le dijeran el dinero Que lo cuiden a él Ajá Que lo cuiden De la caja Que lo cuiden Que lo cuiden De la caja De la caja Viendo la cámara Entonces, mi gente Aquí tenemos a Chencho Este caballero Está disponible Para alguna niña Que lo quiera cazar No, 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 no Dice que ocupa mujeres Entre 30 a 35 Sí, sí ¿Tres edad? Sí, da ¿Y de cuerpo Cómo las quiere? Ah, como el cuerpo Es como sea Porque uno Todo Todo lo que es carne Al gancho No, no, no Ya, jodimos Vaya, pues Entonces Chencho ¿La quiere blanquita O trigueñita? Ah, como sea Niñez Que uno le quiere Como sea El gusto de uno Es que es la Ajá ¿La quiere gordito Delgadita? Se ve como sea Delgada Sí, pero uno La quiere La quiere La quiere pelo corto Sí, como sea O pelo largo Pájale una vuelta No, pero si vale el pelo Porque mire Si es largo Le puede dar dos vueltas ¿Sí? ¿Así? Pues sí La trenza O sea Le puede hacer la trenza Calán ahí Calán Sí, no Si calán El larguito Es mejor todavía Entonces mejor Larguito Larguito el pelo Bueno, pues Ya Ya quedamos En eso ¿La quiere alta O pequeña? Ah, sea Algo baja Sea lo mismo Sea altita Sea lo mismo Es lo bueno Estamos entendidos Con Chencho Entonces ya las características Ya las dimos Chencho Parejo Dice que quiere Yo no ando con tanta Como hay que Pide gusto No, yo no Como sea Ya estar pidiendo tanto gusto Ya Con tal me cuide Esto O con tal Coma comida De lo que usted Sí, lo que haga comida Bueno Entonces las candidatas Se pueden comunicar A mi número de teléfono Más 504 32 34 92 43 O también al Más 504 98 34 98 26 Ahí se pueden comunicar Chencho Entonces yo le quiero Entregar los productos Ah, ya las Tendrá alguna Pailita ahí Regreso con el siguiente Segmento Especialmente 40 35 24 30